¡Panzón! ¡Pelón! Pero no cualquier corte, a la Miguel Hidalgo y Costilla, miren. ¡Gordo! ¡Ay, con una panza de 130 kilos! ¡Ah, eso que ni qué! Porque felicidades a todos y yo también me doy a mí mismo por tener el gusto de estar aquí, de veras. Déjenme bajo porque aquí arriba como que me siento, así como que. Buenos amigos a todos, aquí me tienen, tal como siempre les he dicho que soy. Había quienes dudaban de si estaba panzón, pelón. Así soy, claro, morenazo, charoleado, por el sol. ¡Ay, amigocha! Jamás te imaginaste que algún día me iba a saber así. Ella es una guerrera, salió de un cáncer. Felicidades, de veras. Gracias por este recibimiento. ¡Claro! Si así soy, ¿o qué dudaban? Hoy, el tema que escogí es un tema interesantísimo. ¿Por qué? Porque la mitad de los pacientes tienen este problema. Y ahí les va, la otra mitad lo diagnostica y lo trata con el T-Distafiate. Ese T-Distafiate, bueno, me lo mencionan para todo. Hasta para la caída de, ya saben que, o sea, buenísimo para todo, dicen que es lo mejor. Y por ahí hay unos anuncios que dicen que si yo te quito el Icobacter pylori, que es el productor de, ¿me quieres tomar una foto? Así, tú dime, de lado, para que se vea mi pancita. Así, mira, no más, ¿eh? Estoy volando, me estoy así, de ojos cerraditos y toda la cosa. Digo, no cualquiera tiene este look que tengo yo. ¿O lo dudan? Cuando estamos hablando, fíjense bien, por eso es que cuando ustedes oigan que la gastritis es provocada por, ay, sin dientes, como les prometí. Ya ven que no tengo dientes, por eso me dejo mi bigotazo, mi mostacho tremendo, para que me tape, porque me da vergüenza que no se me vean mis dientes. Bueno, les decía, la gran mayoría de las veces piensan que el Icobacter pylori es el causante de la gastritis, y los que venden tratamientos de limón, de lima, de pera, de manzana, bueno, hasta de, como se llama este, orinoterapia, la orinoterapia, no, 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 no se te cura, mata el Icobacter pylori, mata todo. Hasta esos anuncian que matando el Icobacter, se te va a quitar la gastritis. Y vean que mentira tan más grande, porque la gastritis nerviosa no se quita matando el Icobacter pylori. El Icobacter pylori es una bacteria que la tenemos el 80% de los mexicanos, pero solamente uno de cada seis o siete pacientes va a tener síntomas de esta enfermedad. Entonces, si yo mato esta bacteria, claro que el paciente va a seguir en las mismas, va a seguir teniendo los síntomas, por eso es que se llama gastritis nerviosa. ¿Qué pasa? Tú me dices, ya, ándale que están esperando acá, ya, ya, sí, ok, perfecto. Sí, no, sí, sí, no, no, no. Hola hermana, ¿cómo está usted? ¿Le arde la panza a usted? ¿Le duele la panza? No, no tiene enfermedad de la vesícula. Chin, es que hoy tengo ganas de operar, ¿me entiende? Me cuesta trabajo porque me queda muy lejos la mesa de operaciones, pero me las arreglo para operar. ¿Cómo ve? ¿Se anima a operar? Ay, ándale, no le, pues yo le doy algo que le duela. No, oh, no quiere operarse. Bueno, les decía, la dispepsia funcional, que es el nombre médico de la gastritis nerviosa, no la provocamos en cierta forma nosotros mismos. Por eso es que es tan difícil querer mejorar si matamos nada más lo que es helicobacter pylori. O si quitamos algo que pensamos nosotros que nos está provocando daño. Porque es un conjunto de molestias lo que provoca la gastritis nerviosa. ¿Cómo reconozco yo la gastritis nerviosa? A ver, ¿quién de aquí tiene gastritis? A ver, ¿qué síntomas tienes? Muy bien, ¿quién más? A ver, ya estás. Dolor, sensación urente, sensación de ardor. ¿Qué pasó, mi hija? A ver, ¿qué tienes tú? Dolor, ¿en dónde? En la boca del estómago. El estómago no tiene boca. Pero qué bonito se oye, ¿no? Ya me imagino con dientitos y todo. No, pero el estómago no tiene boca. Te duele. Náusea. Muchos eructos. Bueno, esos síntomas, que son la sensación de ardor, dolor, sensación urente, un vacío, comemos, medio se nos quita. O en otros comen y se llenan inmediatamente. Estos datos son efectivamente como si fuera una gastritis. La cosa está en que les hacemos estudios a los pacientes y resulta que no tienen nada en el estómago. No tienen nada en el abdomen, no tienen una úlcera, no tienen lesiones. Y bajo este precepto de no tener lesiones, ¿qué se le dice al paciente? Amigo, ¿qué creen? Pues que no tienen nada. ¿Cómo que no tengo nada? Si me duele, si me arde, si siento el vacío. Pues sí, pero aquí usted no tiene nada. ¿Y entonces qué voy a hacer? Pues nada. Si no tiene nada, pues que no hay nada. Y es un trastorno funcional. Recuerden que hay tres tipos de trastornos. Orgánico. Número punto uno, orgánico. Dos, funcional. Te voy a tomar examen al final. Tres, de los sentimientos. La depresión, la ansiedad, la angustia. El orgánico es el más fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque si yo digo que alguien tiene una úlcera y le hago estudios y le veo la úlcera, pues no hay vuelta de hoja, como diría Santo Tomás, ver para creer. Pero si yo le encuentro un paciente que tiene un cólico intestinal y le hago estudios, no voy a encontrar nada. ¿Por qué? Porque es una contractura muscular, es decir, es una afectación en la función del órgano. No es estructural, no tiene nada orgánico. Y todavía un cólico, yo lo puedo medir con un índice de presión. Pero alguien que está con una depresión, una angustia, tristeza, ansiedad, ¿cómo le mido que tiene suelto un tornillo? Pues no, no se puede medir. Entonces, estos tres tipos de trastornos hay que tenerlos en mente. Y de lo que estamos hablando es del segundo, que es la funcionalidad. En este caso, la gastritis… Ah, chirrón, no me había visto. De reojo para verme de lado. No, si me parezco. A la Miguel Hidalgo y Costilla, miren. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, no me lo puedo creer. Pero qué padrísimo que dé, qué bárbaro. A ver, un primer plano así, por favor, con mi pancita. Y luego, ¿me detiene el micrófono, señor, por favor? Descansa uno, ¿no creen que no? Si tiene sus ventajas estar panzancito, pues lo que creía. Mira, ahí están los bracitos descansaditos. Por eso, cuando no somos capaces de modificar todo nuestro estrés, preocupación, frustración, angustia, desfases en la alimentación, comida chatarra, el café y el chile, recuerden que ese no está prohibido. Ese sí lo pueden tomar. Nada más que hay pacientes que son como alérgicos, como sensibles. Ay, qué padres lentes, oye, deberías de prestármelos. A ver, vamos a ver. Digo, no veo, además soy miope. Gracias, ahorita te lo regreso, mañana. Ahí está. Órale, no, 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 no. Ahora sí, quedó completo el cuadro. Es que soy medio miope. Ahí está, miren, para que no digan que no. ¿Qué tal me veo? Ahora sí, con mis lentes. Entonces, hermoso, guapo. A ver, a ver, ¿qué? Guapo y hermoso, como siempre. Precioso. Qué ojos. ¡Wow! No, no, qué bárbaro, qué bárbaro. Los hombres somos como los osos. ¿Cómo son los osos? Hermosos, mientras más grandes, más hermosos. Entre más feo. Más feo, más hermoso. Eso, entre más feo, más hermosos. A ver, ¿seremos capaces de quitar el estrés, la angustia, la preocupación, los desfaces en la alimentación, la comida rápida, llena de fritanga, con grasa, condimento, irritante, comer a nuestras horas, comer despacio y librarnos de todas las preocupaciones? Pues no. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Aprender a vivir con eso. No, esta enfermedad no se cura. Pero si nosotros en la investigación encontramos helicobacter pylori, ¿tú sabes quién es helicobacter pylori? La bacteria que nos hace mal. ¿Vecina? ¿Se parece a la vecina? Más o menos. La broma de la mañana es lo que nos hace sonreír en la mañana. Muchas gracias por la sonrisa que nos regala. Y por el saludo a Kika Briones. A Kika Briones. Yo le echo un saludo a Kika. ¿Dónde está Kika? ¿Dónde está mi Kika de apellido Briones? Entonces se llama Kika Briones. No, qué guapo me veo de veras. A ver, deja abajo el micro. Así con estilacho, así como. Bueno, si fumara sería con el cigarrito aquí. Mi café me hace falta, qué barbara. No más. Entonces, esta enfermedad, la gastritis nerviosa, no se cura, no se dejen engañar. Matando helicobacter pylori, acabamos con una parte del problema. Es más, yo no tengo por qué investigar a medio mundo para ver si tiene helicobacter pylori. No, porque el 80% de los mexicanos lo tenemos. No alcanza el antibiótico para poder matar tanto helicobacter pylori. Solamente aquellos que tienen síntomas, estamos obligados a investigar. ¿Y saben ustedes, aquellos pacientes que tienen gastritis nerviosa, en qué porcentaje se les quitan los síntomas, matando helicobacter pylori? Solamente el 10%. Por eso, es que tenemos que modificar nuestros patrones de vida. ¿Quién me prestó los lentes? Gracias, chiquilla. Te quiero. Fíjense bien. ¿Cómo? Alimentándonos a nuestras horas. Los alimentos que me hagan daño, que me perjudiquen, que me lastiman, quitarlos. Hacer ejercicio, alimentarme adecuadamente. ¿Eso a qué equivale? A querernos nosotros mismos. Si nosotros nos queremos lo suficiente, ténganlo por seguro, que nos va a ir muy bien con nuestro organismo. Pero si no nos queremos, entonces vamos a andar al córrele que te alcanzo, ahora para acá y ahora para allá. Ahora, ¿tengo que dar medicamentos? Sí, porque las molestias no son imaginarias, son reales. ¿Qué es, Arrayán? ¿Gordita? Que rigorita saliendo, verás que me empaco rápido. No, 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 ahorita verás como ya está gruñendo, mira. Ya está gruñendo la tripa. Tengo que dar medicamentos. ¿Por qué? Porque la molestia es real. Es de adeveras, no es imaginaria. Y si siento un vacío, es porque realmente tengo un vacío. Si siento que como y me lleno rápidamente, es porque como y me lleno rápidamente. Entonces, tengo que dar tratamiento para esa situación. Tengo que dar un medicamento. Y los mejores medicamentos son inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, vaciadores gástricos, anticolinérgicos como la buscapina, en dosis adecuadas y tiempos precisos, entre cuatro y seis meses. Pero, si yo no cambio mi estilo de vida, va a regresar de nuevo el problema. Por lo tanto, la mala noticia es que esto no se cura, se controla. Y a veces a los médicos les cuesta tanto trabajo entenderlo, que no se animan, no se animan. Como que el aura del doctor, bueno, para empezar, imagínense que ahorita llegar al hospital así, ¿qué dirían? Completamente. Con mis uniformes quirúrgicos que me pongo, me dicen, oye, y estos uniformes, tengo mi niño interior muy expuesto, ¿qué le vamos a hacer? Yo gozo la vida. Esto lo tengo disfrutando, porque, luego creen que estoy así delgado, fortachón y eso, nada que ver con pelo, no, no, no. Yo ya les dije, yo ya soy gordito, panzonzón. Digo, me hice la idea y me tengo que ver así, ¿o no? Así me describo, ¿no? Aunque ya me dijeron, claro que hay que mantenernos delgados. Pues sí, porque esta pancita chiquita que tengo, tiene, pues mucho colesterol. El colesterol más malo de todos, que es el de muy, muy baja densidad. Y ese colesterol se pega en las arterias. De acuerdo al índice de mi panza, es mi posibilidad de morir de un infarto. Y aquellos que les da un infarto, la mitad se mueren antes de llegar al hospital. O sea, que está cañón la cosa, pues para que me entiendan. Ahora sí que como hay que decir, hay que ponernos a trabajar para bajar. Yo que para mañana me pongo a dieta, ahorita me meto al sauna y a lo mejor, al ratito ya no tengo mi panza. Entonces, tratamiento, lo tenemos que dar por cuatro o seis meses. Pero la base está en modificar nuestros patrones de chiqueo a nosotros mismos. Si nosotros nos empezamos a querer en una forma adecuada, alimentándonos a nuestras horas adecuadamente, evitando que el compadre llegue y nos fastidie el día, que el jefe se quiera pasar de listo, aprender a decir, no, no puedo hacer esto, tengo mucho trabajo. Cuando nosotros nos chiqueamos y nos quitamos de preocupaciones y angustias, nos alimentamos adecuadamente, tenganlo por seguro, que vamos a tener una mejor salud. ¿Por qué? Porque tenemos dos opciones. Una, o nos da gastritis nerviosa, o dos, nos da col... ¿Cómo se llama co? Colitis nerviosa. ¿Cuál es el nombre correcto? Síndrome de intestino irritable. Entonces, me quedan estas dos opciones. O lo hago, o lo hago. Esa foto también. No, no. Acá, miren, entre el equipo tengo mis fans. No más para que se den una idea. Nada más para que se den una idea. Aquí a él, tuve la oportunidad de, de atender a su padre. Muchas gracias, te lo digo, aquí delante de todos, por la confianza, después de una cirugía tan, tan vasta, no, tan grande. A veces pequeña cirugía, a veces cirugía, y bendito sea Dios, va muy, muy bien. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene una duda? Aprovechenlo, porque ya al ratito me quitan el micrófono. A ver, allá, bueno, aquí vi primero. Venga para acá, no tenga miedo. El omeprazol, ¿cuánto tiempo es conveniente tomarlo? Porque yo lo tomo, pero lo dejo de tomar un día y empiezo a sentirme mal. Híjoles, esa pregunta, la de los 64 mil. Los estudios del omeprazol han dicho, han dicho, que bárbaro, ya sabía yo que el pavo de cinco kilos iba a ser efecto. Los estudios del omeprazol han dicho, que en pacientes por arriba de dos años, en una forma continua, pueden llegar a tener efectos secundarios en la absorción del calcio, el fósforo, y en el síndrome de sobrepoblación bacteriana intestinal. Entonces, las mujeres que ya están con problemas de osteoporosis, en alguna forma tenemos que estarles intercambiando el omeprazol. El omeprazol, y claro, todos los hijitos y nietos que tiene, que son raveprazol, esomeprazol, lanzoprazol, deslanzoprazol, pantoprazol, todos esos finalmente la misma molécula es los inhibidores de bomba de protones, así se llama ese grupo, pero todos tienen el mismo efecto a largo plazo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, acá, a ver, vamos a ver acá, levantaron la mano. Venga para acá, no tenga miedo. Venga para acá, ahí voy para allá. Sí, no, la hernia yatal lo que hace es que el estómago debe de estar en el abdomen, aquí, y entonces en el momento en que se sube al tórax, nos va a provocar o va a favorecer reflujo, y el reflujo como tal nos va a dar acidez detrás del esternón, que es lo más común, o la sensación de quemadura dolorosa, eso se llama pirosis, la otra se llama agrura, la presencia de estos dos datos nos da el diagnóstico en el 90% de reflujo, pero hay un grupo de pacientes que tienen reflujo y no lo ven, que tienen tos, carraspera, sinusitis, otitis, que se les caen los dientes, que los sienten escarados, que tienen neumonías, que tienen bronquitis, ese grupo de pacientes no sienten síntomas esofágicos, la quemadura da nada más en las vías respiratorias y lo me dicen, y por qué no tienen síntomas de quemadura, reflujo, ardor, pues porque Dios nos hace diferentes a todos, así de fácil, Dios nos hace diferentes a todos, habrá quienes sí lo sientan y habrá quienes no lo sientan, por aquí alguien levantó la mano, a ver. Pues será precisamente para los que sentimos a veces en las noches, cuando tomamos líquidos, este reflujo y también este que nos quema. Ok, esto es un síntoma de reflujo, el tratamiento finalmente es un poquito diferente, por qué, porque el reflujo también no se cura, pero en el reflujo hay dos opciones, una, que el esófago esté lastimado, algo que se llama esofagitis y otra, que el estómago no esté lastimado, aquellos pacientes que tienen el esófago lastimado, les va mejor con una cirugía antirreflujo, aquí sí podemos curar el problema, pero aquellos pacientes que no tienen erosiones en su esófago, vemos calidad de vida, hoy el concepto de calidad de vida está muy presente en nosotros, si para ti no es vida estar con el reflujo, porque hasta con la leche te da el reflujo, te puedes operar y vas a quitarte del problema, pero si tú dices para mí no es problema tomar medicamento o en su defecto llevar una dieta, pues entonces no te operes, ese es el concepto, la presencia de hernia y atal por arriba de tres centímetros fija, es un indicativo de operar la cirugía antirreflujo. ¿Alguna otra pregunta? A ver acá, vamos acá, porque el tiempo se… no se me están cayendo los pantalones, estoy enflacando ahorita con el sudor, madre mía de Guadalupe, qué bárbaro, qué sopor y qué bochorno. Doctor, a mí me dicen que tengo una piedra en la vesícula, a mí no me duele la vesícula para nada, pero me la quieren quitar, entonces la verdad no sé si hacerlo, meterme a la cirugía o no. Ok, buena pregunta, antes… es que se vio muy bien, antes… se fijan, el sketch, antes… no me la creo ni yo mismo, a la Miguel Hidalgo como siempre soñé, qué bárbaro. Si se caen mis pantalones me dicen, porque no veo, traigo mi traje de gala, es un frac, me vestí de gala para ustedes, digo… muy bien, cuando la expectativa de vida de los humanos era máximo 50 años y hacían las autopsias, se daban cuenta que el 30% de las personas de 50 años tenían piedras en la vesícula que nunca les dio un solo síntoma, entonces surgió el axioma de si no te da dolor, ¿para qué te operas? Te vas a morir con la piedra y nadie se va a dar cuenta, pero hoy que la expectativa de vida es de 80 años, o sea, 30 años más, la piedra puede lastimar lo suficiente para producir hasta un cáncer, por lo tanto, en buenas condiciones se les recomienda a los pacientes que se operen y se quiten la vesícula, ¿por qué? Porque el riesgo en la actualidad de tener o de morir en la plancha es más pequeño que atravesar la calzada independencia, ya ven, ahora metieron el metrobús, entonces ahí sí, ese es matadero seguro, Entonces, con este concepto, si yo tomo en cuenta que voy a vivir 80 años de acuerdo a mi expectativa de vida, tengo la posibilidad de que se infecte o de que me salga un cáncer y me va a agarrar cuando tenga más edad, con mayor riesgo y mayor posibilidad de tener una complicación quirúrgica. Ahora, ahorita, en este momento, tengo a una paciente de 54 años, o sea, jovencísima, no, 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 apenas salía usando pañal, se infectó su vesícula y la tengo ahorita con un choque séptico, es decir, la pus, se le fue a la sangre y ahorita ya está mucho mejor, pero hubo un momento en que casi pierde la vida, precisamente por la grave complicación que puede llegar a ser. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Ah, no, 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 déjame pongo de modo para que salga mi pancita, mira. Qué bárbaro. Ah, bueno, eso del estreñimiento, ya nos vamos hasta el intestino grueso, en donde cada quien tiene determinados sus movimientos intestinales, cuando no se acompaña de dolor, molestia, inflamación, que puede ser una colitis nerviosa, un síndrome de intestino irritable. Pero el estreñimiento crónico propio de alguien es de él. Hoy hay medicamentos que favorecen que el intestino camine en una forma adecuada. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina